Creo que hay que ser críticos a la hora de recibir información. Creo que la mejor forma de ser críticos es conocer el día a día, conocer la realidad y conocer de la mano de la gente que trabaja normalmente con este tipo de colectivos y de medidas qué es lo que realmente se está haciendo o qué es lo que realmente existe para luego poder ser críticos a la hora de leer o de recibir información. Primero, el tema de violencia de género es sensibilizar a la sociedad en general y luego también formar a los futuros profesionales que se van a dedicar en el futuro, en unos años, en cualquier eslabón de la violencia de género. Una parte importante para erradicar esta lacra social es que todos los profesionales estemos vinculados y coordinados. Esto al final es posible gracias a una formación óptima, que las entidades a las que pertenezco intentamos promulgar allí donde vamos. La lucha contra la violencia no solo es actuar en el momento en el que la violencia haya existido, que es al final la intervención. En la universidad damos muchísima importancia a la prevención y la prevención creo que es un punto clave dentro de cualquier tipo de violencia, pero ahora en este caso y sobre todo a la violencia de género. Y la prevención, la base de la prevención es la información, es la información, es la formación tanto de colectivos que trabajen cerca de mujeres como de colectivos que ahora mismo se están formando, por ejemplo, en el campo de la criminología o en el campo de la seguridad y en un futuro van a ser nuestros profesionales en ese ámbito. Entonces, la formación como prevención creo que es esencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!